Headcanon, Toman por TN Advertencia, los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener Nada de lo relatado aquí es verdad, solo ficción No eres fundadora de Toman, de hecho, ni siquiera eres buena peleando Más bien eres dulce, gentil y amable Eso llamó la atención a dos personas importantes de Toman Manji Rosano y Draken Se les hacía gracioso que tú fueras una pacifista y a pesar de ser pacifista quisieras pertenecer a Toman El rubio se dio cuenta que no se podía deshacer tan fácilmente de ti, así que te inventó un cargo adentro de la pandilla Tú estás a cargo de curarlos a todos después de un enfrentamiento entre pandillas De poco en poco te fuiste ganando el respeto y la autoridad Casi casi eras igual que Manji Rosano adentro de Toman Si alguien quería agradarle a Mikey, primero tenía que caerte bien a ti Tú estabas presente en cada reunión y también en las reuniones que solo los líderes podían asistir Pero habían algunos que tenían el privilegio de estar contigo En especial Manjiro y Kenshin, pero la cosa no paraba ahí A veces estaba Vali, o Chifuyu, tal vez Mitsuya, o Sansui Muto Los gemelos Kawata eran demasiado celosos, así que por esas razones ellos no participaban a lo que tú llamabas Reuniones secretas En donde hacían prácticas poco ortodoxas, pero de que se divertían mucho, se divertían Después de eso, tus piernas parecían no querer funcionar y a veces el aire no te llegaba a los pulmones Y es que tal vez eres una hambriada Pero, ¿para qué tener uno si puedes tener siete? Regresas a tu casa con una sonrisa de oreja a oreja Recordando todo lo que pasó Porque eso sí Recuerdas cada cosa Y como ellos te dicen No sabes cuánto esperé el fin de semana Solo para tenerte así conmigo Oh Mikey, deja las formalidades De verdad que todos estamos ansiosos de verte No hombre, y si mejor se caen los dedos Si algo sabe que ella Es de que todos aquí la estamos esperando Primera vez que comparto opinión con el pendejo de Sansu Pero eso es cierto Todos aquí te estamos esperando Y bueno TN Tú nos dices cuándo quieres empezar Te encanta cuando están así de ansiosos Esperando a que tú llegues Eso te demuestra lo mucho que te aman Y te esperan durante todas las semanas Solo para verte Aunque debes de aceptar que tienes tus preferidos Cuando quieres algo tierno Siempre buscas a Chifuyu y a Mikey Pero cuando buscas algo más atrevido Siempre está muto Sansu y Vaji En cambio, Mitsui y Draken Son la clase de chicos con las que te vas a tomar un café O sales al cine Esas cosas también te encantan Porque claro No solo buscas algo de ellos Buscas sentimientos Y que te hagan pasar momentos increíbles Todos son amables y atentos contigo Solo les pusiste una regla Ninguno de ellos tiene derecho a tener una novia Porque tú eres la novia de ellos Si alguien rompe esa regla Se salen de la relación Porque esto también es una relación Y todos están de acuerdo Eres la envidia de todas las chicas de tu escuela Porque es bien sabido De quién eres novia A la hora de la salida Todos pasan por ti Tu mejor amiga Hinata Tachibana Siempre te dice que esto acabará mal Pero a ti no te importa Y francamente le entiendes Te tiene envidia Pues ya se corre el rumor Que Takemichi El chico que la pretende También está entrando a tus reuniones secretas Cosa que no era cierta Ya que tú respetabas mucho La relación que él tenía con tu amiga Pero esta se enojó Y te dio una cachetada Aún así Tú le intentaste explicar Que las cosas no eran así Que te creyera Que tú la amabas Que tú la querías mucho Y la respetabas Pero Ella no te hizo caso Te siguió insultando Te faltó el respeto Y fue ahí Donde tú decidiste Ya no decirle nada Le comentaste a Mikey Y este se enojó demasiado Dijo que a él También le caía A mala chica Que ya una vez También le había hecho lo mismo Y eso sí te molestó ¿Cómo se atrevía A levantarle la mano a Mikey? Y como lo que tienes de bonita También lo tienes de vengativa Creaste un plan Le dijiste a Sansu Que por favor Estuviera presente Invitaste directamente A Takemichi A una reunión privada Y él accedió Así que todo lo que Sansu grabó Se lo mandaste a Hinata Con la siguiente dedicatoria Querida Hinata Si yo hubiera querido Desde un principio Tener a Takemichi Lo hubiera logrado Sin dudarlo Pero Te estaba dando el privilegio De que te lo quedaras Ya no hay más privilegios para ti Toman Y Takemichi Son míos Porque sí Si alguien controla a Toman Eres tú De que no llegue Sin duda La mejoría De que no esperaba De que no acción De que no acción De que no acción